¡Adiós! ¡PUSH! ¡Esta! ¿Vale? Muy bien ¡Vale! Muy bien ¡A esa red! ¿Vale? A la que está allí ¡Vale! Dejad la bandera ¡Seguimos en los demás! Y te vas allí, aquella red de allí ¡Eso es! Pon chupete y seguro ¡Quietos! ¡Quietos! ¡Un segundo! ¿Qué pasa? ¡Me da una bola a la cabeza! ¡Vale! Paramos el juego un segundo